Bueno, pues esto se ha acabado, ya tenemos palmarés, y además tenemos palmarés con sorpresa final. La película está a la vista, la película belga, la última película de la sección oficial ha sido la que se ha llevado la espiga de oro. Como os decíamos ayer, esta es una película que empieza como un chiste, es decir, son tres discapacitados, un paralítico, un tetrapléjico y un tipo casi completamente ciego, que montan un viaje a España con la sana intención de echar un polvete y perder la virginidad, lo cual está muy bien. Sí, es una película amable, como decíamos, de la que no se puede decir nada malo en realidad, pero probablemente había mejores películas en el palmarés para premiar. La espiga de plata ha sido para la película que a mí me gustaba a mí, que era Los nieves del Kilimanjaro, de Robert Guediguian, con lo cual ha tenido un buen premio. El premio especial del jurado, ahí empezamos a patirar un poco, se lo han dado a la película Irani Circumstance, que yo creo que se lo han dado más a la película, se lo han dado más por la causa que por la película en sí, que como os decía el otro día, yo creo que juega un poco en contra de lo que pretende denunciar. En los premios de interpretación, había tantas interpretaciones masculinas buenas este año, que al final han tomado una decisión muy curiosa, que es dar un premio compartido, un exaeco para el Brendan Gleeson, el policía incorrecto de The Ward, y también para el protagonista de Starbuck, Patrice Ward, ese tipo al que le salían 533 hijos naturales, porque visitaba una clínica de fertilidad. Había incluso más actores que podían haber salido, con lo cual parece una buena decisión. La actriz ha sido la de la película Zu Dongyu, que es la de la película Amor bajo el espino blanco, que es la película de Sanji Mu, que es la actriz que ha ganado, es la chica que interpreta esa pequeña historia de amor, esa dulce, delicada, y que a mí me parece increíblemente cursi, historia de amor. Yo hubiera preferido Ariadne Ascarit, pero bueno, así son las cosas. La mejor dirección novel ha sido para Paula Ortiz, de Tu Ventana la Mía, y este es el mayor desatino que hay en el festival, porque estando el director de Starbuck, estando el director de The Ward, y estando el director incluso Gustavo Tareto, de Medianeras, que es la gran olvidada del palmarés, que le hayan dado ese premio a una película tan floja como De Tu Ventana la Mía, que además se nota que es el típico premio de concesión, de premio doméstico, de premiar algo el cine español, me parece un desatino, y además me parece que le hace muy poco favor, un flaco favor al cine español. También tenemos mejor director, porque este año lo han desdoblado, y se lo han dado Agnieszka Holland por la película Indarnes, la película de resistencia, esa película que transcurría en un gueto judío, en las alcantarillas, ese slinder de las alcantarillas, por así decirlo. Es una película bien rodada, pero probablemente en este festival había gente que le hubiera venido mucho mejor ese premio que Agnieszka Holland, que es una tipa que tiene toda su carrera hecha. Y para el final La Pedrea, pues la mejor fotografía para la película Cumbres Borrascosas, de Andrea Arnold, que no hay nada que discutir, porque probablemente sea la mejor fotografía del festival, y el mejor guión para una de las grandes películas del festival, Profesor Lazar, que suena a poquito para los méritos que tenía la película. En general lo que decíamos ayer, una sección oficial muy buena, muy bien llevada, de un nivel medio muy alto, sin ninguna película increíblemente destacable, y que al final se ha saldado con sorpresa. Pues esto ha sido todo desde Valladolid, nos vemos el año que viene. Chao.